Hoy, 12 de marzo de 2022, hemos vuelto al canal de YouTube y esta vez con un nuevo emulador para poder empezar lo más rápido posible, te invito a que dejes un buen like y te suscribas si te funciona este emulador, aunque estoy seguro que te va a funcionar, así que vamos a empezar y el emulador se llama Deluxe 2.0, este emulador ya hace bastante un tiempo pero lo vengo a traer aquí en el canal de YouTube y como va en rendimiento, al pesar que Garena Free Fire eliminó Free Fire por 86 les sobra para poder empezar a instalar el emulador, lo que van a hacer es simple y simplemente en la línea de la descripción tienen para que descarguen el emulador y cuando instale el emulador les saldrá así, les saldrá esta parte de aquí abajo, le dan doble clic y seleccionan una carpeta donde este programa puede extraer todo lo del emulador aquí simplemente buscan una carpeta, le dan aquí a instalar y aunque no instalen, simplemente extraer los archivos y extraerá todo esto aquí simplemente dan doble clic a esto, le dan permisos que sí y aunque ya tengo instalada esta, ahí ya simplemente le dan al botón a instalar y se instala perfectamente sin ningún tipo de problema y todo ese es el procedimiento de cómo instalar el emulador qué versión del emulador es, están viendo aquí mismo en pantalla, no se puede colocar 64 así que es un problema que tiene MSI, qué más tenemos por aquí, tenemos el visualizador lo recomiendo muchísimo que lo coloquen en 720 y si quieren mi sensibilidad pues también quédense hasta el final de este video en engine el modo rendimiento es el que da mejores FPS pero el modo compatibilidad también garantiza buenos FPS o estabilidad de FPS así que si lo quieren probar también ahí lo tienen la opción que por cierto, si quieren saber qué me compré con el sueldo que me dio YouTube en Instagram lo estaré dejando en pantalla que me creé un nuevo Instagram que va a estar bastante activo todos los días se trataré de subir cositas que se hacen en el día le recomiendo muchísimo que coloquen eso en alto rendimiento tanto en núcleos como en memoria RAM también el modo ARM lo tienen que activar sí o sí, es fundamental si quieren estabilidad en los FPS también habilitar las altas tasas de cuadros, también buenísimo habilitar eso y en avanzado les recomiendo que están viendo en pantalla pero en la descripción lo tienen el nuevo dispositivo de Apple de iPhone 13 Pro Max lo tenemos por aquí marcadito, listo, lo tienen por aquí y lo que van a hacer cuando ustedes van a jugar Free primero que todo es marcar aquí, dejarlo así en 60 FPS cerrar el emulador, volver a abrir y dejarlo en 240, listo como es un emulador modificado, listo, esas tres aplicaciones de la izquierda los trae los de la derecha los he instalado yo CPU-Z, vas a ver las características del emulador que por ejemplo aquí está el iPhone 13 Pro Max, es un OpenGL 3.0 así que no se puede para Apex, ya lo probé y no se puede en las opciones de desarrollo aparece como Developer, listo, lo tienen en pantalla el nombre pero si lo quieren descargar en la Play Store lo que van a hacer es lo siguiente, darle aquí perfil de renderización de GPU, le damos en la última opción luego vamos a marcar el forzar MSAA4X y forzar la aceleración de GPU, también la vamos a marcar y vamos a desactivar las tres animaciones por aquí, listo en cada una denle clic derecho al emulador y ahorita le damos clic derecho y le dan a propiedad y luego a compatibilidad cambiar la configuración para todos los usuarios y marcan lo que están viendo en pantalla también en la configuración de PPP alta y de BlueStacks.es, también marcamos la opción de sistema así que hay que mejorar la sensibilidad, vamos a abrir el editor de registro creo que se crea así, efectivamente, editor de registro y lo que vamos a hacer es primero meternos a Local Machine a Software, abrimos el emulador de BlueStacks Quetz Android y de aquí les marcan en 3000, antes de abrir el emulador pongan esto, listo, ponganlo aquí en 3000 esta opción vuelve a su estado normal de 4096 cada vez que se cierra el emulador, así que antes de entrar al emulador pongan esto también también les recomiendo muchísimo, si quieren mejorar la sensibilidad o al menos así me ha funcionado metemos a Control Panel, meternos a Mouse y copien lo siguiente en Mouse Hover Time, recomiendo mucho entre 8 y 10 de cualquiera de esos tres números de 8, 9 y 10 recomiendo mucho que lo prueben el doble clic de Speed, esto tiene que ir acorde al DP que tengan ustedes si no es un mouse con software, ponganlo en 800 listo, porque por lo general los mouse que no tienen software los mouse de oficina tienen 800 y 1000 los mouse que tiene software pues ya a su gusto lo tengo yo en 700, pero porque lo tienen en 900 por la simple razón de esto, cuando vamos a escribir aquí la configuración del mouse, vamos a meter aquí configuración adicional del mouse ustedes cuando el doble Speed se cambia listo, por lo menos lo colocan en 800 el 800 sube 1, listo entre menor sea esto va subiendo eso, entonces por general yo lo tengo así, quieto y si lo dejo así, si no suman es así de 900, yo estoy usando 700 estos DPI, yo lo tengo así también por acá lo tenemos en su estado normal menos la precisión desactiva como tenemos a panel de control accesibilidad, centro de accesibilidad y configuración de las teclas del mouse esto lo van a dejar tal cual como lo están viendo en pantalla en alta y lenta la aceleración velocidad máxima en alta y aceleración en lenta listo, para que si quieren copiar mi configuración lo tengo yo así bueno, ya estamos adentro del emulador me está yendo mal, no sé por qué pero he tenido unos problemas con el PC pero ya estamos aquí, lo que vamos a hacer es meternos al custom HUD y lo tienen actualmente en pantalla este botón si se ha movido listo, en su estado de default este viene con un poquito más abajo si no estoy mal pero este es el mapeo que están viendo mismo en pantalla y el emulador tiene la siguiente configuración están viendo mismo también en pantalla listo, le dan aquí clic derecho a F1 y aquí están viendo toda mi configuración actualmente también categoría de orientación cambian esto a Mix listo, como lo tengan así pero en general a veces también aparece como conduciendo entonces se lo pueden colocar o conduciendo o este que es lo mismo listo mientras que a veces se budea el emulador y que es que sale conduciendo no sé qué chucha será eso supongo que eso es en inglés el de Mix el de conduciendo en español este es el mapeo que están viendo mismo en pantalla ahí está toda mi configuración no he jugado mucho pero a veces que he jugado esa sensibilidad me ha servido bastante así que espero que les funcione el video no se olviden que aquí a la izquierda están viendo un video de optimización si quieren verlo también a la derecha tienen el botoncito para que se suscriban y activen la cambrita de notificaciones abajo está prendo todo en mis redes sociales en la descripción también tienen todo el list para que descarguen el emulador para que descarguen la APK de Free Fire que estoy usando yo actualmente sin más que decir nos vemos hasta la próxima